La vegetación le ha ganado el espacio, ¿no? Sí, en el 2008 estuvo limpito. El otro día rescaté una foto de un archivo. No sé si se la mandó la señora Fernando. Sí, la tengo. Está tomada acá la foto y no hay vegetación. De 1970. De 1970. Cuando venían los buscados... ¿Qué tal con esta estancia? Yo encontré una persona en Cardal y le hice una entrevista a los 95 años de él. Porque me enteré que el papá cuando llegó a Uruguay vino a trabajar a esta estancia. Y fue la hija del Barceló de esta estancia. Y yo de casualidad me enteré y lo entrevisté al hombre. Y el padre le había contado algunas historias del lugar. El papá con cuatro años estuvo trabajando acá. Impresionante. Hasta que se hizo grande y después se casó y se fue. Y bueno, ahí pudimos rescatar algunas cuantas historias interesantes de esto. Sobre todo, queríamos aclarar el punto de cuando decían que los marquesiles llegaban a la estancia y se quedaban. Ternotaban acá. Pero dice que de vida no nos debían salir nunca. Y se corrió la bola esa de que... ¿Se han sacado una foto acá? No sé si ustedes se animan. ¿Se quedan ahí? De que lo limpiaban nomás en la noche. Y el señor este dice, no, no necesariamente. Contaba. Ya está. Pero no habían datos de que sigo y eso sigo. En esta parte de acá estaba la... Ya quedan poco de la parte de las caballerizas. Digo, cuando me refiero a la parte de las caballerizas, yo cuando he hecho investigación con el detector, digo, normalmente encontras muchos de tribu, en la luz del cerro, y en la parte de esas, donde necesariamente ellos se quedan las herramientas o las vestimentas de los caballos, ¿no? Y yo la conocí con techo. Y siempre se comentó el tema de que también había un túnel. Este, que decían que estaba dentro del archivo, bajé al archivo y yo no había ningún túnel dentro del archivo. Pero ahora cuando paseo para el otro lado se van a dar cuenta que para que hubiese un túnel acá, tenían que haber percorado unos 60 metros para abajo para... Sí, después tienen algunos ingenios, iba de las puertas, de entradas... Eso de repente alguno de ustedes puede explicar más o menos, o conocer algo más o menos de dónde provenía esta gente, ¿no? De estos Barceló. Este, yo ahora con esta señora que he estado charlando, este, Vivón, este, yo le pregunté de por qué, o si de dónde venían, de dónde procedían, y ellas me decían que eran Barceló porque venían de Barcelona. Pero... Este, yo en algún momento llegó algún historiador acá y que tuve contacto con él y me decían que tenía como un estilo moro. Pero tampoco lo sé, ¿no? Yo no llego a esa parte. Pero la parte que está, que marca... Y la moro, ¿y cuál es el estilo moro? Y los barbes. Eso como supuestamente que le dé un estilo de arquitectura, de dónde podían provenir, ¿no? Lo mismo es lo que tiene encima de la estufa. Yo nunca le encontré explicación a eso, la verdad, y no, no... Bueno, ahora sí, hay posibilidades porque uno, por lo tanto que le digan que está con el tema... 40 centímetros más. 60. 60 centímetros. Y se ven las troneras acá. 60 centímetros. Y ahí están, claro. Las troneras igual eran las de acá, se observó allá. Las troneras y, bueno, los mangrullos que van quedando todavía. Algunos van quedando encima. Algunos van quedando encima. Esta era la pieza principal del establecimiento. Lamentablemente, cuando esta gente quedó, que fallecieron después de pasar esa sucesión, indudablemente muchos de los descendientes se fueron con los pedazos de estanzo. Bueno, en alguna casa carnal allá de los jorragulas, ya están, mira... Hay parte de la reja... Está el rojo con una piedra, una piedra entera... Una piedra entera que le tallaron el agujero de aljibre. El encargado del... ...del supermercado es el que alquila esa casa. Y es una persona muy bien. Yo creo que ese le puede pedir para que algún día visiten y quieren regar. Sí, yo no he estado por el fondo para allá a ver si... Una de las piedras se me volvó a la instrucción. Mirá acá. Ahora, después cuando observemos la parte del mirador, del otro lado, que se ve... Que se ve más la piedra. Es increíble que esto si no hacían los esclavos. Digo, la perfección que tiene. Porque están... Perfecto... Perfecta línea las paredes, increíbles. Digo, este... Y supuestamente sí, las construían los esclavos, ¿no? Y bueno, y algunas partes se han caído. ¿Por qué no han llevado la madera dura de los marcos? En 1859, como tal, ya no había esclavos. Bueno. Bueno, ahí funcionaría... Teórica, me funcionaría como... La esclavitud. Sí, bueno, yo conocí... Los papeles, sí. Según los papeles... Que se firmaban en Montevideo, ya estaba bolido. Todo lo que tú quieras. Este, estimado... Yo conocí encargar al gente... Una gente afrodescendiente. Este, que eran Barceló. Y bueno... Y conocí a don Tomás Barceló. Y Tomás... Y Tomás... Sí. Y Tomás Barceló... Él decía que era esclavo. Y yo a este señor, a Tomás Barceló, lo conocí... De haber andado por los 90... O... Porque era muy viejito cuando lo conocí. Yo era niño, ¿no? Sí, sí. Y estábamos hablando... Que quedaban en la estancia y no tenían ni apellido. Lo mismo pasó con esta señora que me hacía la historia de la estancia del otro lado. Ella me nombraba de un negro grandote que había también. Que había tomado el apellido. Pero ella decía que era un esclavo. Y no serían esclavos, pero quedan porque... Y capaz que se marcaba eso. Era una función laica. Era normal. Había sido el padre esclavo. Seguía una relación de dependencia que, de hecho, era... Pero no era que... Que sea, aunque normativamente podía ser libre... No había papel ni... La fecha de construcción de esto no se sabe nada, ¿no? Y bueno, lo que tenemos es la fecha... Por lo menos del 59 seguro. Del 1859. Sí, pero puede ser antes esto, ¿eh? Puede ser. Yo estoy viendo... Eso... Puede ser antes. Hay... Acá... La parte de ladrillo sí puede... No, la parte de ladrillo... Yo me parece que tuvo un agregado después del tiempo. Pero acá, por ejemplo... La parte de piedra esa... Para mí que esto... Esta parte de piedra es... Es muy interesante. Cuando vayamos para la parte de enviador, allí la vamos observando. Pero mirá esto. Digo, está. Esto... Acá la vas a ver un poco mejor. Mirá esto. ¿Viste que este trabajo que tiene...? Es... Es... Esta parte... 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 Esta es la parte más original. La... La primera parte... Yo por la novia que tengo... ... de las distintas construcciones que se fueron dando. El ladrillo, no sé ustedes si me pueden aclarar esa parte, el ladrillo apareció por 1860 y pico, recién ahí entró el ladrillo más. Por ahí es que empezaba a ver eso, más o menos que ahí donde se empezó a ver el ladrillo, esos ladrillos, sí. Pero en 1843 allá en la Macana, donde está la India, está hecho el ladrillo y tiene esa fecha en 1843. Ya había el ladrillo antes, pero hay que ver el tipo de ladrillo, pero es probable que esto sea, no, pero además uno mirando esto, la piedra, esta parte da la impresión de que es la parte, mirá por el tamaño y los ambientes más chicos. El tipo de piedra diferente, yo nací, me crié en la Casa de Piedras allá en la Ruta 42, pero en las piedras grandes, no eran como estas. Sí, totalmente distinta. Yo no sé, estuve buscando la cantera yo acá donde posiblemente pudiera haber sacado la piedra. Además mirá la prueba que hace justo hacia el arroyo. Esto da la impresión de esta prueba acá, esta construcción de piezas, paredes de piedra, ¿da la impresión? Porque tienen la mirada hacia el arroyo. Sí, ahora cuando pasemos a nuestras partes, mira acá. ¿Ves? Mira, hay un alambre acá. En esta parte de acá podemos observar un poco mejor después. Y lamentablemente se está... Claro, porque Google está en la base. En esta parte de acá había... Esta parte se dio en la ladrilla. Y sobre esta parte de acá. Y sobre la pared aquella, sobre el otro lado estaban los baños de la oveja. Y yo después de venir como 10 veces, recién los encontré y los bañados. Y el escursado ahí. El escursado lo murieron todos buscando el jeviático. Igual que la... Que la chimenea de la estufa. Esa estufa, esa noche que era con puertita, no era abierta. Y la rompieron buscando... Y lamentablemente pasó. Y el baño también estaba por acá y... Y está en los carros, está en el pozo negro. Está en el pozo negro. En la parte que se dio el mejor trabajo que era, en la parte de la ladrilla. En la parte que es la perfección que tiene. La perfección que tiene es esta estancia y... Imagínate, para ser un mirador tiene que estar muy bien eso. Y no tiene tampoco mucho revoque. No. Te das cuenta que no tiene mucho revoque y sin embargo tiene un corte. Es que la única forma de poder ser un mirador y que todavía hoy está en pie. Imagínate que eso está sentado en piedra, ¿no? Y piedra y acentado en cal y arena. Cal y arena, sí. Cal y arena. Teníamos de chico, un partidero para sentirnos. Para ir a tragar. O sea, del otro lado estaba la parte de las caballerizas y seguía otro pedazo para acá. En su momento se fue que fue un establecimiento importante, muy grande. Y bueno, y de aquí en más, lógicamente que divisaban. Todo lo que era en los campos. Ahora con la vegetación no se puede ver mucho. Y en la parte de abajo, donde va toda la vegetación, aquí es parte del arroyo. Pero allá en el fondo, donde hay vegetación, era donde están marcados los corrales de piedra. Digo que eso estaba... Eso hasta el día de hoy todavía está, ¿no? Se conserva. Bueno, ahí abajo ya lo han... En la parte aquella de atrás, toda aquella línea que va allá de árboles. Sí. Que después de lo verde esto... Bueno, eso es todo corrales de piedra. Y acá abajo, ahí donde se taló, eso lo cortaron, Gordon, el corral, ahí no, de todas las lágrimas. Sí, pero sabés que la... Bueno, ese era todo el corral que iba a morir en una cañada que bajaba del arroyo un poco más allí. O sea, las partes naturales las seguían utilizando. Claro. Y mismo en el arroyo ahí arranca en una cordillera de piedra. Y acá decían en tal túnel. Hacer un túnel de esta estancia para que baje el arroyo allá es... No es fácil. Sí, no, no, no. ¿Y cuánto tienen que ir para abajo? Claro. Justamente para... Y bueno, y eso está... Así que la teoría del túnel es una... Es una teoría. Una teoría, pero digo, no, porque se habla mucho en muchos lugares de túneles, ¿no? Sí. Durazno, en Florida, la categoría... ¿Y no es descabellado el hecho de que en aquella época, con la inseguridad que había en la campaña, que hubiera... Bueno, la muestra la tenés en las puertas de entrada, donde tenés las perforaciones para... Eso es... Para meter los mangrullos también, para cubrirse con su perforación, para meter el arma en su momento. Y con la erosión ahora, con el detector, acá en esta parte se encuentran muchas partes de fusiles y distintos tipos de pistolas, ¿no? Partes nada más, ¿no? Y bueno, y en algún momento acá yo tenía un... Tenía unos datos ahí de... De uno de los libros que escribió este Cabo Japollán, que fue un alemán... Que capaz que vos sacaste algún dato en su momento, pero... De uno de los primeros censos que se hizo acá en Uruguay, en 1760, 69... Y Alberto... Bueno, y hay este... Y en el mapa que hay marcado, en la zona que abarca Cardal hasta... Hasta la zona de Paso de los Novillos y eso... Ya habían censado algunos campamentos en la zona... Normalmente el censo se hacía sobre los varones, no de la mujer... Y bueno, y en este punto ya habían campamentos de algunos aborígenes... En algún caso eran paraguayos... Y bueno, y sí hay datos de haber encontrado algunas puntas de lanza... Y puntas de flecha de piedra, ¿no? En 1760, una de las brujas... A familias de indios... Claro... Así dicen los indios... Esto yo en algún momento conseguí, cuando antes no estaba en el Google, ni nada... Concedí ese... Me lo consiguieron en el 25 de agosto, se le dieron, y me fue... Me fue muy útil porque me aportó muchos datos de la zona... Juan Eduardo Apolán, ¿qué era? Eh, Juan Carlos Apolán... El profesor que me dio el dato del libro me traje un dato de génesis de las familias uruguayas, Juan Alejandro Apolgán. Juan Alejandro Apolgán. Y él me dibujó un mapita ahí más o menos, viste, de la zona que estaba en el libro, después conseguí el libro. Entonces en el mapa me ubicó más o menos donde estaba Cardale, donde estaba el lago El Severino, donde está 25 de mayo. Y bueno, y este punto acá, este y este, este último sería acá abajo, en esta zona de acá. Son media, media. En este de acá que están los fondos del camino del volvedor ese, que ahí hay un Sánchez Negrete en los fondos de los campos de los Arguinarela. Tú mirás el campo así, estás arriba un cerro y después bajas, y allá en el bajo hay otro cerro más. Bueno, y ahí arriba hubo acá, y los Arguinarela decían que ellos cuando llegaron a 70 años acá, ese día era todo tapera. Y ahí aparentemente estuvo este, un Sánchez Negrete, viste que era un soldado retirado del ejército paraguayo. Viste, y... El vio paraguayo, Juan. Y bueno, y ahí lamentablemente ahora, este, la mayoría de los lugares son basureros. A veces vas con el detector y es muy difícil de encontrar, viste. Después de muchos días, muchas horas, encontrás algo que te puede ubicar en el momento, viste. No es fácil, no es fácil. Bueno, y acá este tenía todos los dominios, lo que veíamos la otra vez, que no era el filo aquello, los fardos aquello. Para atrás ahí estaba, esa otra parte de la estancia de Barceló de 1870, más o menos por ahí, eh, tiene la fecha encima, eh. Que aparentemente la señora esta decía que se inauguró cuando nace la, la primera hija, ¿no? Y le pusieron arriba la fila y la hicieron, no. Después, sobre la parte de aquella alta, allá a lo lejos del Eucalipus, en aquella zona de allá, más o menos, ahí estaba la otra. Pero ya habían sido dominio Rivera, que estaba sobre el otro lado, rumbo hacia los molinos. Se ven unas torres de altas que pasan allí, más o menos, en frente a la tercera torre que se ve ahí. Bueno, ahí estuvo la estancia de... la estancia de arriba. Decime una cosa, este... ¿Qué tamaño tenía la propiedad de los Barceló? Horacio, ¿qué tamaño, más o menos? ¿Cuántas entidades hay ahí? Entre esta y la otra. No, no, no. No tenés idea, ¿no? Lo siento desde que conozco yo. ¿Eh? No, pero... ¿Ustedes tuvieron la otra ya arrendada? No, no, no. Pero aquello se hizo Colonia, después. Pero se hizo... Primariamente, mi bisabuelo, Antonio Lanza, le arrendaban... Creo que a Diospoldo, que era hijo de... Mi bisabuelo, Juan Lanza, se la arrendó a él o a la viuda. Pero cuando... La última colanza era... ¿Cómo no estaba? Está bien. ¿Con los tangos también? Sí. Ah, porque eso es eso. Sí. Sí. Y lamentablemente... Hay un mapa ahí. Es el primer mapa que se hizo. Muy grande. Y acá la construcción es más vieja. En esta zona están todos mirando al camino aquel. Claro. Y el camino que no se cortaba. Estaba la estancia Pérez acá. Y los Pran, que es la que vos decís. Y los Pran. Y los Echeverry, y los Maragosa. Que todo tenía que ver con... No, nada. No, nada. Los fuentes... Los fuentes ahí... Desde el volvedor. Esos eran fuentes de Barcelona. Que ese era el camino real que se había hecho. Según lo que habían marcado... Este... Que el lugar se iba a manejar. Y acá... Me han ganado el camino. Es una cosa que se hizo. Es un camino... Que al final está hablado. Y este camino... Tuvo la idea... Pero es... Bueno, pero es la continuación de este camino. Viste, el paso Rivera, todo es así. Después sigue ahorita 76. Ya, ¿cuánto estamos? Igual el 31 de Marzo... Y después ahí... Todo un año Haya de Hernández. Y ahí va la... Y a ver que cruza esto. Y ese termina... Termina tablada. es la continuación de este y el paso ribera cuando esta de acá y de acá por ruta por camino hasta la turuna de los caminos cuando tienen entradas y cual es el paso ribera? el paso ribera es el paso ribera el paso ribera es el paso ribera el localito abierto para abajo la línea continuada del localito abierto el mapa este del 36 ya lo marca como lo marca como... o sea, lógicamente era la salida que tenía hacia la zona acá ancha hacia lo que era el 31 marzo ahí que continuaba que continuaba el camino de la costa que ese era otro camino muy viejo también que en su momento cuando ribera iba las delegaciones gubernamentales que era una casa de govía traslugando pasaba ahora el camino de los caminos y ese camino se manejaba empezaba de Juanchazo y el camino de los caminos y el camino de los caminos y el camino de los caminos llegaba toda la costa y había una parada de la costa y el ribera se trataba por este que es más o menos hasta 1840 que estuvo en su establecimiento ahí y bueno y ahí estuvo la revolta con Rosa que lo traía muy cortito y él es ahí donde se va se va hacia ahora y bueno y esto quedó todo abandonado pero cuéntase que en su momento todo lo que la platería que había a la estancia lo habían enterrado en el establecimiento ahí que por muchísimos años el loco López que estaba arrendado contrataba a gurises de pueblo para escarbar abajo de los árboles le daban un refuerzo de mortadela y una taza con coa y escarbaban pero nunca encontraron bueno y yo después hablando con Pepe y Santi él me decía que la mamá de él vivieron en ese lugar estando en pie todavía y él me decía que siempre son despegados si hubiese habido algo y después este loco Lenzi que también estuvo que era un personaje de la zona que trabajó, estuvo cuidando ese lugar y él me decía que venía gente de las piedras a buscar y escarbar abajo de unos talas que habían y todo porque aparentemente en las piedras una abuela de una sirvienta que tenía una familia allí contaba a esta nieta que la abuela había estado esclava en la estancia de Ribera y sabía dónde habían enterrado la platería y contaba eso pero yo supongo que se fue toda la gente de Ribera cuando se fue en Paracil y alguno quedó allí en la vuelta y ese Garci vio que se aprovechó nunca encontraron nada nunca encontraron más allá que dicen que no se lo quería aparecen en la luna y supuestamente algo algo hay del desprendimiento de los materiales no ferrosos que hay datos de lugares que aparecían que no aparecieron más en tanto ahí cuando encontraron en las moneditas las medallitas dijo Sosa que encontró ahí una que vivía la Juan Araguna por mucho tiempo veían a veces dicen parecía que salía una y era Santanduque decía el loco Julio Fernández pasó con el Arao rompió la punta de la tapera y al otro día fue donde Sosa que iba a trabajar un tambo contra las medallitas las tales medallitas eran Libras y cuando fueron los propietarios del campo ya no quedaba ninguna medallita quedaba una o dos en su vida pero que había un monteador allí que nunca más supieron de la vida y el loco Julio que dicen que era que se le había llevado en serio siempre fue un pobre loco y él me decía yo nunca encontré nada en bicicleta con la vuelta y todo rostoso pero nunca se preguntaron el monteador que hay abajo pero ese cuento y la luz nunca me la mencionó y eso que época y esa medallita la han encontrado y allá por no sé si el 80 si es más o menos el 80 30 o 40 años atrás si y algún nuevo de Florida vino con el de Petar acá bueno que el Tito lo llevaba y el Tito lo llevaba y lógicamente cuando marcábamos y acá y bueno y en las horas de la apertadilla el Tito lo hace mucho tiempo y se informa y yo sospecho que la enciencia de Rivera le hubiera sido el padre que le hubiera sido el padre la verdad que no lo sé no sé lo que se encontraba en ese lugar si yo encontré muchísima si yo tengo de eso yo tengo de eso tengo la colección y bueno y bueno y de la de Rivera un poco más acá se encontraban normalmente se va a buscar el entorno de los pozos o de la de aquí porque es donde más se encontraban sí 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 y en ese sector se encontraban monedas paraguayas de 1842 o sea que se ve que hubo no solamente uruguayos que se vivieron mucho acá no solamente no solamente hay una Gracias. Gracias. Gracias.